¡Muy buenas a todos! ¡Madre mía! ¡Que me ha crecido el jardín! ¡Pero bueno! ¡Pero qué es eso! ¡Hemos puesto la columna! ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Loco! ¡Pero qué columna! ¡Loco! ¡Menudo troncho tenemos en el jardín! Bueno, vamos a empezar un nuevo día recogiendo un poquito las cosas de los animales, cuidándolo, ya lo tenemos todo más o menos listo. Por aquí que tenemos... Vale, esto va viento un poco a toda vela. Por aquí tenemos cel haciéndose que se me ha acabado el combustible, todo lo demás está ahí o paradito o mitad y mitad, pero bueno, ahí vamos. He dejado haciendo un poquito más de madera dura de esta de tabla ferrea, que vamos a necesitar muchas. Bueno, entonces, examinemos el correo, centro científico dejamos un este para investigar con lo cual nos dice que va a tardar tres días ¡Perfecto! Bueno, pues nada ni tan mal Como hoy es viernes es el último fin de semana del mes ¡Emily! 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 No te preocupes que me voy a encargar de tu jabón Así, de gratis porque sí, nosotros lo daremos Voy a dejarme un poquito el volumen Un poquito alto ¡Ay, madre! Ya está, ya está Vale, pues vamos a coger un encargo con lo cual con este encargo tendremos tanto hoy, mañana y pasado para poder hacerlo Así que puede ser uno un poquito más complicado A ver, tres talismanes ¡Meh! Urgentemente un altavoz Un altavoz ¡Uf! Nos dan ¡Uf! Nos dan bastante pasta Creo que sí que podemos hacer un altavoz Dos peces gato Un didino A ver Urgentemente dos equipos de cocina 250 2230 250 250 Vale Altavoz Vamos, no está Higgins por aquí, ¿no? No Vale, me he echado un vistacillo antes de que no lo quite Higgins El altavoz supuestamente yo creo que sí que podemos hacerlo pero le echamos un vistacillo rápido Aquí nada, ¿no? Esto es lo que podemos llevar Esto aquí nada Aquí debería de andar el altavoz Un altavoz Un altavoz A ver Tala, funición Pulir, textil En pulir no creo, ¿no? No, no Ni coño Desclar recursos A ver Un altavoz, tío En algún lado tiene que estar el altavoz Aquí no está En comida tampoco En muebles Caja de música Sí, yo creo que por aquí sí que teníamos para hacer un altavoz, ¿no? A ver, a ver, a ver Sartén Juraría que sí que teníamos para hacer un altavoz ¿Loco? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale Bueno, el altavoz es la movida esta Estas son todas las máquinas ¿Qué? Altavoz Ah, vale, vale, vale El altavoz es este Ok, 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 ok Dos simples Tal, tal Placa de cobre son nueve Son bastantes Pero bueno Como tenemos todo el fin de semana Vamos a pillar el altavoz Que ya no sé cuál era Un altavoz Vale, tengo 15 días para hacerlo Pero con tres lo vamos a tener listo Vamos a acabar el mes Con lo cual Significa que Yo creo que acabando El encargo que acabamos de coger Lo tenemos listo O sea, lo tenemos listo Porque vamos Quienes cao que en primer lugar Loco Madre mía ¿A quién te lo diría? El segundo mes Pim, pam Bocadillo de atún Y para atrás Ala, vámonos No sé qué acabo de decir ahí De verdad Ha salido solo Ha surgido de mi boca Bueno Entonces Ya he averiguado Dónde conseguir la grasa animal Y ya conseguí Dos de canela Que no sé lo tengo en el inventario Cuatro de canela, ¿vale? Y necesitamos coger grasa Una plumita Grasa animal Así que Nos vamos a ir del tirón A por la grasa animal Vamos, vamos, vamos La grasa animal Porque cuando acabamos El capítulo anterior Seguí hacia arriba Hacia el norte Me fui a coger la canela Y a la vuelta Me pasé para poder Matar a los pájaros Y a los perros Esos que veía Y los bichos azules Y los pájaros Son los que te dan De aquí dentro Son los que te dan La grasa animal Así que A pulir patos Digo patos, pájaros No sé qué ando pensando Y tenemos que coger también madera Vamos a coger eso también Que no nos viene mal Ya que están por esta zona Y venimos Le damos al lío Vale, vale, vale Vamos a ver A los pájaros Vamos a irnos hasta el fondo Si son los pájaros Y quiero hacer Dos paradas Para llegar a los sitios antes ¿Sabes? Porque es que agüita Esto que nos daba Espera que pongo la espada El párrafo también quiere pillar Vale, pieles, pieles Ahora quiere pillar Otro párrafo 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 Me molan los párrafos Me gustaría tener Uno de mascota Bueno, en fin Aquí, aquí Aquí están Aquí están Los que nos van a dar La grasa animal Ven aquí Mira, ves Aquí hay una parada Tío Que nos dejaría aquí Podríamos venir a farmear Directamente Bueno, esto nos ha dado carne Pero Nos lo dan Nos lo dan Y aquí tenemos que volver No tardando mucho En cuanto me dejen Un huequito libre Me vengo aquí Y hacemos la mazmorra esa Que ya está bien Ya está bien Venga ¿Me vais a dar grasa animal ahora? Vale Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Mira, grasa animal Lo tenemos Lo tenemos Nos pagamos los dos en dos Así somos nosotros Cuero azul Eso está bastante guay Vamos a pillar Vamos a hacer un poquito de todo Vamos a pillar también Algo de maderilla Vale Seguimos con los pájaros Aquí, aquí, aquí Muy bueno Vamos Otra de grasa animal Creo que necesitamos cuatro Ojo que se ha ido No sé dónde estás Pero te estoy tirando Vamos Necesitamos más, más, más Más pájaros Quiero más pájaros Aquí, más ¡Ule! Descarne, dame grasa animal Venga, venga Uno más Grasa animal Perfecto Me va a dar talento y todo Vamos a quitar Que no veo Mucho Con la historia Vale, vale, vale Más pájaros Más pájaros Por aquí no hay, ¿no? Pues a lo para afuera Vamos a trincar un poquito de esto Vale, así vamos trincando la madera Que necesitamos Vale Dejamos que se vayan apareciendo los pajarillos Y le damos rápido Vale, tenemos que hacer dos de jabón Por eso estamos cogiendo la grasa animal Lo recordamos Para poder Intercambiarlo Por una semilla De esas gigantes Para el próximo año Poder presentarnos Venga, vamos a ver ¿He visto pájaros antes? ¡Uy! Y otro ¡Vamos a sacar a ese animal! ¡Vamos! Llamada otra Yo creo que ya tendríamos Pero ya que estamos aquí Quiero conseguir un par más Porque no sé si eran cuatro Por cada uno O eran dos para cada uno ¿Sabes? Porque si son cuatro Voy a necesitar más Y prefiero asegurarme Ya que estamos aquí Carne ¡Hombre! Vale Trincamos Estamos echando aquí la tarde, ¿eh? Como que no quiere la cosa Vamos a trincar buena Así Mientras que se Aparecen más Pajaritos Pajaritos Vale Nos llevamos de todo Vamos a hacer el convoy Aquí más, aquí más ¿Cuánta grasa animal tengo? Tengo cuatro Quiero ocho Quiero ocho Porque ya te digo No sé si es Cuatro para uno Vale Ahí Ya solo nos quedan tres Y con eso aseguramos Un pin de pinagallo El inventario ya Petadillo, petadillo Que no me da la vida Me alimentario últimamente Ahí hay dos más Vamos, vamos Venga A ver si Venga Si estos dos Me dan Triunfamos Solo tengo que cazar a uno Ahora Uno de salvo Pues venga, vale Uno más Uno menos Mientras que me den la energía Todo va bien Dos más Dos más Venga, hombre No seas cansino Darme dos más Quiero dos más Dos pajarillos más Que os voy a dar Todo Porque antes había pájaros ¿Verdad? Lo del principio Me ha salido Mira, uno allí al fondo A ver si nos vamos Alejando de una zona Se van respondiendo En la otra Vamos a ver Un solo Venga, espera aquí Dame tu grasita animal Dame la grasa Por Dios santo Venga, hombre Darme grasa Quiero la grasa animal Porque no tengo comida, ¿no? O sí Pero no tengo nada Que me restaure energía Si tuviese algo Que me restaurase energía Nos metíamos aquí Dentro ahora mismo Así, del tirón Me calenta Pero no tengo energía Venga, vamos Un par de pajarracos más Si no me voy Me vuelvo con más energía E intentamos hacer La mazmorra del tirón también ¿Qué es eso? Ah, el pandelado Bueno, pues en vista De que no salen más Voy a echar un vistazo Así al final Y si no encuentro más Me piro Y esperemos que necesitamos Dos por cada jabón Que ya no me acuerdo Así que con un poco de suerte Patinamos bien Un poquito más de madera Ya que nos vamos a ir Vi a un pájaro más allí Vamos a ver si tenemos suerte Y nos piramos Vamos, pajarillo A los dos Gras animal Venga, vale Siete ¿Y con siete? Y con ocho Nos aseguramos, eh Bueno, nos vamos yendo Y si del camino de vuelta Nos encontramos uno Perfecto Si no Nos piramos Vámonos Vámonos A ver si hubiese Alguno más Que se regenere ahora No parece Trincamos madera Voy a cortar la madera De un golpe Da todo el lujo Hasta luego Pajarita Slurpy Vale, pues en principio No nos encontramos Ninguno más Espero no arrepentirme De haber aguantado Alguno más Pero bueno Ya veremos A ver Vale, nos vamos de aquí Dejamos a todos los picharracos Vale, entonces ahora Con la canela que tenemos Y esto Ay, se me va la voz Podemos hacer Los dos jabones Que lo cambiará por Por una hermosa semilla Vamos a ir por aquí Vaya tangada Vete por el borne Bueno, pues tampoco Vaya por el borde Ahora, vete hasta la puerta Sé que había un lado Que se podía salir Sin necesidad Pero bueno, bien Vamos a saludar a Nora Ya que está por aquí Vamos, Nora Nora, Nora He estado echando un vistacillo A cosas Y creo que necesitamos tener Tres estrellas Con cada personaje Para dijéramos Que sean Como nuestros amigos Y poder contratarlos Para la granja O algo así parecido Así que Hay que hacer algo Para aumentar Con alguien Con alguien Lo que es La amistad Para poder hacer un Tío ahí Que trabaje con nosotros Y se dedique Por ejemplo A los animales A mí se me quitan El rollo de los animales Meto cuatro animales más Lo peto En animales, ¿sabes? Vamos, por cierto Hablando de petar Tengo el inventario petado Ay, es que mira Hablando de petar Hay dos huecos libres Todo esto para guardar cosas Tío Increíble Increíble Vale, vamos a ver Jabones Queremos jabones A ver Esto está por aquí Míralo Eran ocho ¡Eran ocho! Si antes lo digo Si antes lo digo Ay, Dios Vale, tenemos que volver a por uno Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, bueno Primero vamos a poner el altavoz Para que no se olvide Que tenemos que construirlo Altavoz Lo construimos Y vamos a ir viendo A ver qué tenemos Tabla de madera dura Cuatro Venga, eso está bien Cuatro Venga Tiro Una por aquí Podemos coger el que tenemos en casa Eh, también te lo digo Pero bueno Y si cogemos el que tenemos en casa Yo Sí, porque realmente esto Tampoco es que me dé mucho Vamos a hacer una cosa Ordenamos todo por ahí Vamos a entrar dentro de casa Vamos a coger el que tenemos Y nos lo vamos a llevar Sí Yo creo que va a ser eso más rápido Lo tomamos Lo guardamos en el inventario Vale, porque A ver, te da una estadística más A ver, te da una estadística más A la hora de estar De tu personaje principal Pero que tampoco era para tirar cohetes, ¿no? 20 de salud Vale No pasa nada Va bien la cosa Bueno, pues entonces Como ya tenemos el altavoz La podemos ir a entregar, ¿no? Y encima está aquí al lado No sé si se habrá ido a dormir Sí, pues Ahora estoy realmente Y ya me está diciendo Mi personaje Venga a dormir Crack, venga a dormir Que tengo sueño Bueno, pues se queda tirado Por cualquier lado Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a trincar Toda la madera que podamos Por la nariz Con gestión Vale Eso por aquí Eso por allá Aprovechar Hasta el último momento Venga Trinca Trinca por ahí Vamos Lo tenemos Lo tenemos Nos da tiempo A los árboles pequeños Vamos a hacer limpieza aquí De matorrales Porque esto para mí Ya no son nada árboles Ya son matorrales Venga, rápido Justo tiempo Vale Pues entonces Hoy lo que vamos a hacer Directamente Es irnos A la zona Norte de arriba del todo Incluso me puedo hacer Una parada de Didi Y llevarla Y directamente Desde allí Ya Gestionamos la mazmorra ¿No? Yo creo que sí Vamos a pillar algo Que nos dé energía Vamos a salir de casa Primero Vale Vamos a hacerlo así Voy a pillar Las manzanas Que tenga por aquí Hechas Que no serán muchas La verdad Cuatro Vamos a mirar Si tenemos algo Que nos dé energía A ver Empecemos por aquí Aquí no hay comidas Tampoco Tampoco Por aquí En la manzana Está igual Tampoco quiero gastarlas A ver Por aquí Tengo Esto me da vida Los mulitos Me dan vida Vamos a llevárnoslo Por si acaso Vale Por ejemplo Los mulitos Nos los llevamos Y podemos dejar aquí Esto Una cosa por otra Vale Aquí tenemos Dos Dos huecos vacíos Todo esto Me da vida Y todo esto es de comida Ja, ja, ja Ja, 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 ja A ver Vamos a ver Potenciador De defensa Venga Nos los llevamos Restaura Salud Venga Nos los llevamos Esto es la comida La comida La comida Potenciador De defensa Total Esto o lo vendemos O lo consumimos Y estos son Los zumos de hierbas Que también he estado Haciendo bastantes Vale Bien Bueno Vamos a llevar Toda la comida Esto lo dejamos aquí Y podemos guardar aquí Alguna cosilla más Por ejemplo El impertinente este Y yo que sé La canela Los mocos Venga La madera férrea Esto Esto Por ir haciendo huecos ¿Sabes? No por otra cosa Vale Aquí ni nada de comida Hay ventajes Te siento No creo que me haga falta Vamos de sobrados No nos va a hacer falta No hay ningún hueco vacío En ningún lado ¿No? Bueno Salvo aquí Las semillas Vamos a necesitar Mogollón de cosas Bueno En primer lugar Las semillas Bueno Ahí están Venga No pasa nada Vale Vamos a ver ¿Qué pasa Sangua? Ahí lo tenemos Ay La parada de Portia O sea La del Didi Vamos a hacer La parada del Didi Venga Yo creo que una Sí que me va a dar Para hacer Y es que nos viene Muy bien ¿Sabes? Si me ahorro Todo el camino Nos viene perfecto ¿Dónde están las paradas? Aquí Vale A ver Placa de bronce Por cuatro Placas A ver ¿Dónde están? No sé si tenemos Placas de bronce Todo esto Vale Aquí De cobre De bronce Tenemos cuatro Lo tenemos ¿Dónde se me ha puesto? Ok Venga La ponemos Del tirón Vale Más Un asiento Ah bueno Para el asiento Tabla de maduradura Por cinco La ponemos Eso es Y ahora ya tenemos Dos tuberías de bronce Y tres telas de fibra Dos tuberías de bronce Ok Y para ahí Vale Y la tela 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 Que no sé cuánto era Vale Listo Y ponemos Y la tela Vamos a poner A hacer más tela ¿Eh? Voy a hacer más tela No sé por aquí Lo aplicamos Otra vez Diez Madre mía La tela últimamente Que uso le doy ¿No? Vale Ahora ya Ok Vale Vamos a poner esto aquí Esto aquí Cones de comida Aquí abajo Para tenerlas a A mano Y esto que lo vamos a entregar Vale Pues nos vamos con toda la energía del mundo Nos vamos con esto por cierto Vale En primer lugar Vamos a entregar La misión Este quién es El doctor Vale Ok Vamos al ayuntamiento Que están ahí Vale Entregamos lo que es La misión Lo que viene a ser El altavoz Y a partir de ahí Nos vamos a hacer Oh Eso ¿Qué tal? Vamos Entonces Vamos a ver Esto por un lado Entregamos Que nos den los puntos Y Ojo que hoy es Lo de buscar Bueno pues venga Busquemos Diferencias Una por aquí Esto está Esto está Esto está Y la punta Venga Por aquí El hacha El mango Claramente Y La otra Me está costando Creo que está Diferente Altura No Ojo Ojo que no te ve Ahora loco Esto es La tuerca Que es más grande Bueno 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 Que despiste Loco A ver Aquí me imagino Que serán Movidas de ángulos Rayas Vale Esto está Lidado Miremos Y algo De sombras No Las sombras Están bien Esto está Guay Esto está Guay La esquina La esquina Pero bueno Me está costando Mogollón hoy ¿Eh? Ah El loro A ver A ver A ver A ver A ver Que no lo veo Loco Y no lo veré Las rayas Parece que están bien No sé Y a por darle algo ¿Sabes? Oh Lo que no lo veo Valera y algo ¿No? Que guay Pues ni idea ¿Sabes? Le he dado por dar No nos engañemos Bueno Aquí Esto En serio ¿No? A ver La manivela Parece que está bien Esta rosca La rueda La mancha aquí La mancha aquí Parece que están bien Todas las líneas Bueno 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 Esto a nivel Pro ya ¿O qué? ¿What? Bueno Ahí parecía Que había algo ¿Sabes? Le he dado por darle No Tampoco Tampoco El rollo en sí Por acaso ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Si son iguales ¿Qué me estás contando? Bueno 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 ¿Qué tan 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 Igual tío? Vamos a tener que Hacernos una lupa Que se podía Crastear Para estas cosas ¿Eh? Madre mía Pero si Sería igual Loco Ven Un tango Nos quieren Tangar Toda la vida Bueno Nos quedan Muy pocas oportunidades Para poder hacer Los jabones Necesitamos Una más De grasa animal Y ya que vamos Para arriba Pues vamos a aprovechar El viaje Por cierto Por cierto Vamos a ser un poquito Más de hueco En el inventario Porque sé que Nos va a flujar Así que esto Lo vendemos Esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto no se puede Esto lo vendemos Esto y esto No se puede Esto lo quiero De momento Vale Bueno pues ya tenemos Un poquito más De dinero Y de hueco Así vamos ¿Qué pasa Dolly? Mira la niña Que cara de mala leche Tiene O sea De que te la va a liar Parda Bueno Y este sigue sin venir ¿No? No sé cuando volverá Pero si el tío Va por ahí Danzando Bueno vamos a ver Eh si Queríamos venir aquí Me voy a ir directamente Hasta arriba del todo Eso si A los pajarillos Si que tengo que matarlos Voy a ir directamente Pero matando a los pajarillos El resto nos da igual Pero los pajarillos Hay que darle el suyo Y con que me den uno De grasa animal Me voy súper contento A ver Aquí están Mira Este maledrío A los dos a la vez Bueno pues no me ha dado Ni un lugar De que podían Sí Pero no me lo han dado Ya está Lo tenemos Listo Vamos a poner Esto aquí No sé si me deja el costito Tengo que poner el inventario Deja ponerla Perfecto Nos ahorramos caminito Y ahora vamos aquí A la venganza Level 10 Level 15 Bueno vamos Sobradísimos Entramos Hay 4 4 Haremos los 4 No sé cuándo Pero haremos los 4 Bueno de momento Vamos a empezar A darles duro Bueno 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 Lo recibimos Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Listo Puerta para abrirla ¿Cómo lo hacemos? Por aquí ¡Holo! 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 Que me dais loco Bueno 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 Ahora 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 les trinco Ahora les trinco Ahora les trinco ¡Vamos! ¡Holo! Lo que me han dado loco ¡Holo! ¡Holo! Pero bueno Menuda trampa Se ha activado Vale 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 Ojito eh Un mini motor perfecto Y un cable de cobre ¡Holo! 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 ¡Holo loco! Vale listo Venga Primera zona pasada Aquí nada Segunda zona ¡Va! Ya pues ya nos han pulido A la mitad de la vida ¿Eh? Vamos a tomar unos zumitos De estos A ver cuánto nos sube Aplicamos unos cuantos zumitos ¿Eh? Vale vale Mira me aquí Se mogollón ¡Oh! Vale Los tenemos Los tenemos Son todos nuestros Venga Segunda zona Listo Vamos Ponía ahí dos de seis Tres de seis Vale O sea que vamos ahí Vamos Vamos con lo que vamos Mirándonos que llegamos Ah esto es lo de las piedras De la otra vez Venimos Vale Un muellecillo Ojito ahí Vale Vamos Pobre La babosa primosa Esta La pobre Ni se mueve Sabe lo que le va a tocar Me da un boco Eso está bien Venga Al cuatro Si yo creo que aquí Mi mayor problema Es la energía Teniendo energía De sobra Va todo bien Vale Vale La babosa Pobrecillas Que no hacen ni Ni nada No hacen nada Los pichos raros Estos mutantes A ver Ponemos para que os dean Los dos A ver Por lo menos Hombre Bueno 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 Vale 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 Alguno especial Algo Van a venir aquí Los dos a la puerta Eso es Ahorramos energía No te la esperabas ¿Eh? Vamos aquí Vamos aquí Y a ver Que delicioso No está mal No está mal Venga Vamos Penúltimo Y no vamos mal No vamos mal Venga Vamos a ello Ah Esto no era lo de El parkour Ahí vamos Cogemos el cofre Ahora hay que coger el cofre ¿No? Botín ante todo Aunque claro La última vez No nos pasamos el boss Si no te pasas el boss Y estás viniendo aquí Continuamente Porque se reinician Los tesoros Por lo que veo Uy chaval Casi me veo ahí No, no, no Uf Se reinician los tesoros Con lo cual Vale Bien Vale Ya veo que si piso Aquí tampoco es que pase mucho Eso es Ahí vamos Vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Pero por aquí mejor Uf chaval Al borde Al borde Me he quedado Vale 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 Vamos a por el jefazo Vamos a acabar la mazborra Y a darle al jefazo Uf No puedo ir por los laterales ¿No? Venga Vamos No me acuerdo No me acuerdo Cómo atacabas Pero lo vamos a descubrir En breves Ponlo Vale Vale Ok Ahora somos de muchísimos más niveles Olo Vale Ya me pillamos mucho más Con más cuidado Venga Vamos ahí Vamos a comernos Esto Eso de momento Luego Nos acordamos Que se ponía un poco más tenso Vale Bien 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 Uf Lo ha comado Uf A ver Vamos a comernos un bolito Bueno 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 Esto me va subiendo la vida Poco a poco Vale Vale ¿Por qué me pillan? Ah Porque no estoy corriendo Ahora Pues me pillan Venga Es que me pillan El tenso Cuidado ahí Estoy tomando Todo lo que tengo De salud Macho Hola ¿Cómo nos está muriendo? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Mucho algo ¿Cómo me está poniendo? No 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 Vale 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 Sí Te pones muy tenso al final Pero Vamos a ver Si es que no te puedo esquivar Nada Me mata Me mata Madre mía Intento restantes Dos Pero tú sabes La quemada ¿O loco? Es hora de ponerse La artillería Defensa 0,5 Durante 60 segundos Esto restaura energía ¿Cómo voy de energía? Vale Voy de energía Voy bien Vale Vamos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a comer esto Y ahora vamos a empezar a dar Vale A ver Si no me esquivo Mal voy Vale Esto está bueno Me da con el veneno Pero golpe directo No me lo da Y como me voy subiendo la vida Venga Esa es la buena Esa es la buena Vamos 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 No voy a dejar ni respirar Porque si no Se me va a poner super tenso Y me va a dar la del pulpo Vamos Da igual Vamos Por la quemada antes Macho Y lo fácil que me ha resultado ahora Madre mía ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Ponlo! Uniforme me ha dado ¡Ponlo! Chaquetita ¡Vamos! Por fin Ya He cambiado de camiseta ¡Loco! ¡Por fin! Ya no me huele a mí A todo lo que me tengo que oler Esa chaqueta ya Ya da su olfato ¿Esto qué es? Boquilla de tubo Se usa para controlar la salida de gas Puede usarse para crear armas ¡Holo! Vale Perfecto ¡Oh! Y me ha dado dos válvulas Pues ya tenemos la válvula que necesitamos craftear Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No podemos coger nada más, ¿no? Ponemos esto para las monedas ¡Pum! Venga Destiro ¿Hacemos el nivel 2? ¿Echamos un vistazo ya que estamos aquí? Venga, vamos a entrar No voy a gastar Nada Es decir Lo que pasa es que el inventario tengo muy petado, ¿no? Sí, pero bueno Venga, vamos a echar un ¡Ponlo! Vale, vale, vale Un poquito Me encanta que la distancia No, no, sal de aquí, sal de aquí Esto ya es complicado, ¿eh? Sal de aquí, Dios Vale, vale, vale Aquí ya lo ponen un poquito más tenso, ¿eh? Mira, creo que irá a darle dos toques seguidos para no caerme Al final me cae Bueno, ufff Vale, vamos, vamos Uno de cinco Primero listo ¡Anda, pirañita! Me vas a dar un buen bocadito, ¿eh? ¿Por qué me disparáis a distancia? ¡Bribón enmascarado! Son bribones, loco ¡Bribones enmascarados! ¡Pero bueno! ¡Bribón enmascarado! ¡Bribón enmascarado! ¡Hop! ¡Hop! ¡No! ¡Uf! ¡Es bien! Me viene de silicio ¡Guay! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Poneos dos juntos Claro, sal de buena Así, sí Tengo que ir por aquí Yo os guía los dos de la vez Trampa No lo veo Así que va bien Va guay Chiste silicio Circuitos simples Venga, vamos Seguimos ¡Uf! ¡Pel último! ¡Pel último! El boss final La que me va a dar El último golpe es como más fuerte Del combo este que hace Si pone cepillo a dos Va perfecto ¡Ey, ey, ey! ¿Qué os ponéis tensas? ¡Piraña! ¿Qué os ponéis tensas? Estoy pillando aquí Con el Me he quedado justo En el verde envenenado ¿Sabes? Vale Los peces estos Que los estoy comiendo Como si no hubiese un mañana Vale Esto es lo que yo quería Vale Vamos a tener que comernos algo Para la energía Van a ser la mozaditas estas A ver, tres, siete Y con esta energía Nos tendremos que apañar Vale, vamos a hacer La chincana esta Bueno He ido un poco He ido un poco a los yolo Y encima no he cogido el cofre ¿Sabes? Pienso lo que te digo La llevamos así Y listo Ahora Todos juntos ¡Vamos! Vale, vale, vale No ha salido mal No ha salido mal Y Un loco Como te esquivo Venga Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Vale, vale, vale Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a por el boss Venga A por el boss A lo loco Oh, si es el mismo Loco Bueno, al menos Ya sabemos Cómo atizarle Tendré el ataque Diferente, supongo Bueno, la primera En la frente Dos en la frente Tengo que hacerlo Bien, bien Si no Me la como Efectivamente Bueno, bueno, bueno Venga Tú dale Venga Ahí Dale No Uy Y mira Se me ha apartado Bueno, ya estamos Ya estamos Coge Coge la espada Ya estamos Ya estamos El ojo El ojo El ojo El ojo El ojo Uf, chaval Uf Uf, por qué poquito Madre mía Caninos, caninos Nos hemos quedado Pues nada Vamos a irnos a casa Sin que nos toquen Un pelito Y listo Y listo Hemos acabado Me parece perfecto Hemos hecho dos del tirón Con lo cual me parece súper guay Es el mismo boss Es un poco cutre Pero bueno, bien Bien Nos ha dado No, no, no Salí, salí de la rueda Y nos ha dado uno de estos Para hacer cosillas Que de eso no teníamos ninguno Está bien, está bien Uf Madre mía Bueno, dos niveles del tirón Hacía mucho que no veníamos aquí Con lo cual Esto no me da Esto me da defensa ¿Verdad? Esto me da comida Así que Esto no lo comemos Tenemos un toquecillo más Vale, ahora nos vamos a ir Sin que nos toque Ningún Pichillo de estos Y vamos a ir aprendiendo Espada mejorada Espada de hierro mejorada Vale, ya sabemos Hacer una espada de hierro Súper mejorada Madre mía Eso del tirotero de construcción Así que no nos viene tan mal Vale, vamos a ver La puerta está allí Así que vamos del tirón Vale, pues No nos ha salido tan mal El día de hoy, ¿no? Tenemos Ah, por cierto Si la parada estaba Bueno, la parada estaba allí En la puerta, ¿no? Si la pudiéramos haber cogido Bueno, ya que estoy aquí Nos vamos Al final la lío Vale Voy a haber cogido la parada Del Didi Que estaba al lado Que paso la hemos traído Para no darnos esta caminata Pero soy así de habilidoso ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues no nos ha salido tan mal, ¿no? Y ya tenemos encima Un traje nuevo Tenemos espada Para construir Una espada mejorada además Porque la del Tier 3 Que nos dan Es un... Una espada en sí Hola, Ginger A ti no te salió Veo Está hablando de las... De las... Hola, más 20 ¿Todo bien me dan más 20? Hola, más 20 La Ginger ¿Tú también me das? Si te digo que he hecho las ruinas Ojo Ojito a la Ginger, ¿eh? Ojito ahí a la Ginger Más 20 ¿Cómo vamos con relación con la Ginger? Que me acabo de emocionar, ¿sabes? Ginger Desconocido Bueno, ya tenemos un corazón Si quieras que no No va a mala cosa Uy, hombre misterioso A estas horas y por aquí Voy a hacer un jabón Que nos queda por hacer uno Hop Vamos a hacer... Un jaboncete Listo Vamos a buscar al colega Le entregamos el jaboncete Y acabamos ya por hoy Las historias De porcia A ver, crack No corras tanto, tío No te alcanza Te vas con tu super pochilón ¿Sabes? Ah, que te has ido por arriba Míralo El hombre misterioso A ver, hombre misterioso Nada mal, nada mal Cumplo mis promesas Tengo una semilla de calabaza gigante En mi inventario Es tuya por mil de oro En serio Pierdo dinero con este trato Mil de oro Una semilla de calabaza gigante Y dice que pierde... Que pierde... Que pierde pasta, ¿dices? No sé si pensármelo Y ver a cuánto las cobraba Venga, por mil Venga, se la compramos Ahora a ver cuánto más tenga Uy, ¿tengo piezas viejas? Sí, pues vamos a comprar otro mini motos Que nunca sobra, ¿sabes? Especial y así Lo que no te dice de qué Y son 559 Suena a tangada, eh Lo que me has hecho Pero bueno, vale Me imagino que será para dársela a la otra Ok Bueno, pues La semilla esta De mi inglesa También es adecuada Ok Y podemos comprar uno de estos No, pero está al alza No, no, no Vale, ¿cuánto dinero tengo? Por cierto, mil Dieciocho mil Tenemos de oro Hola, ¿en serio? Pues sí, sí Dieciocho mil tenemos de oro Hola, la que molía en un momento, ¿no? Dieciocho mil, loco Eso significa Que tenemos O bien para comprarnos un caballo O bien para... Y tenemos un mogollón de cosas nuevas Vamos a echarles un vistazo rápidamente Bote de metal Para almacenar gas líquido Bueno, 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 bueno Válvulas Cinco Ojito ahí Espérate Ojito ahí Vamos a poner la misión Vale, muéstrasela a Emily Temos que hablar con Emily Vale, esta Vamos a activar esta Entonces tenemos Placa de acero Por cuatro Placa de acero Que me has dado Unanino, 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 unanino A ver Voy a dejar aquí comida Pero me la he gastado toda Con lo cual no me voy a dejar comida Bueno, de igual Voy a dejar Inventos interesantes O por ejemplo Esos Vale, a ver A lo que íbamos Placa de acero Que ya no sé Cuántas eran Placa de acero Son cuatro No Vamos a ver Vamos a ver si nos centramos Cuatro Eso sí A ver Estoy buscando la madera férrea Para guardarla Vale Esto lo guardamos aquí Esto lo guardamos aquí Perfecto Vale, luego necesitamos Barra de soldadura Cinco Vale Esta donde las puse Aquí Barra de soldadura Cinco por aquí Perfecto Y necesitamos Márvulas que ya las tengo Arregla la tubería rota Vale Y podemos ir a arreglar La tubería rota Bueno, bueno, bueno Lo vamos a hacer ahora Que es de noche Lo podemos hacer del tirón Y arreglamos la soldadura Esta Iba a dejar el capítulo Pero mira Me he emocionado Hacer estas cosas Y nos lo vamos a quitar del tirón ¡Hop! Madre mía Saltaba una persona Menudo brincos damos ya Vale Aquí Ah, el agua envenenada Ah, no, no Calla Bueno, bueno, bueno Que se me va la olla Se me va a dejar el capítulo Esto es para arreglar La tubería que tenemos Al norte Perdida de la mano de Dios Vale Ahí sí Es así Bueno, pues saludamos a Scraps Y con un saludito ¿Tengo un hueso? Tengo No tengo hueso en el inventario Para darte Lo siento, crack Bueno, pues aquí con Scraps Nos despedimos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más ¡Adiós! ¡Chao, chao!